Hay un país en el mundo que por cuatro horas el ejército le metió bala a su población. No es Israel, no es Ucrania, no es Gaza, no es el Congo, no es Venezuela, es Perú. Ocurrió el 15 de diciembre en Ayacucho, el 15 de diciembre del 2022. Y la fiscalía por fin ha identificado quiénes son la cadena de mando del ejército que por cuatro horas no detuvo esa masacre. ¿Y de qué se le acusa? Se le acusa de homicidio con alevosía como misión. ¿Por qué ellos pudieron parar? ¿Por qué pudieron parar? Porque en el ejército, por el hecho de que tiene el deber y el poder de usar las armas, no quiere decir que sale a lo loco a tirar bala. Existe un decreto ley, el 1095, que regula cómo deben ser usadas estas armas. Si las usa mal, eso es un delito contra la humanidad. Pero estos que han sido identificados por la fiscalía han dicho que en el momento en que ocurrieron los hechos, ellos le avisaron a sus jefes políticos. ¿A quiénes? A Otárola y a la Filipía de Dina. ¿Hicieron algo los políticos para parar la masacre? ¿Cuál fue el resultado? 10 muertos. Un total de 65 peruanos con heridas de bala. Tal vez por eso es que hoy la chimpunera está loca y el día de hoy, 17 de junio, ha denunciado al fiscal. Claro, no les conviene. Ahora extrañan a la Popis, porque un año y medio ha demorado esto. Con la Popis ni hubiera salido, yo creo. Ahora están denunciados. Pero te pregunto, Neto, si conoces la historia, en los casos anteriores donde hay militares y soldados implicados, ¿por dónde se rompe la cuerda? Terminan culpando al soldado, al sargento, por los militares. Rara vez pagan pato los grandes políticos. Sin embargo, parece que esta vez Dina, Dina Filipía, ya la tiene contada. Porque a ella también la están denunciando, finalmente, en la Corte Internacional. El ex canciller Forzay ha dicho que va a ser denunciada y está relacionada justamente con estos casos de lesa humanidad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si a Dina no la juzgan en su país, o sea, acá en Perú, va a ser juzgada afuera. Ahora te das cuenta por qué es importante para un ciudadano, o sea, para un Neto, uno que es de a pie, tener la protección de la Corte Interamericana. Porque cuando hay un abuso y tu país no te da justicia, pues recurres a la Corte Internacional. Y eso es lo que va a pasar con Dina. O sea, Dina prácticamente tiene las horas contadas. Y probablemente todo este comando, toda esta cadena de mando también. Mira, no hay distinción acá. Si la ley existe, debe ser igual para todos. Todo peruano merece justicia. Y grábate esto bien. En un país con democracia, en un país libre, con libre mercado, si quieres, no se mata a la población hacia lo loco. Existen leyes. Y si se abusa, el Perú tiene firmado pactos. Porque el Perú no es una isla, no es una chacra. Ya lo hemos dicho en otros videos. Si tú pretendes una ley para ti como te gusta, entonces yo pretendo una ley para mí como me gusta. Y el vecino que dará una ley como a él le gusta. Entonces no hay democracia, Pe. No hay justicia. Es una justicia para todos o no la hay. ¿Qué tenemos que hacer? Estar unidos, Neto. Porque ha pasado un año y medio para esto. Y recién sale, mira. La tele lo ha dicho. Vamos a ver si más ratito lo dicen. Atento, Neto. Y que estas noticias tienen que ser virales, Neto. Esto sí es importante. Ahora me voy a hacer las monedas.